Productores agrícolas de comunidades de la cuenca del río Yaque del Sur demandan del consorcio azucarero central Barahona que le dejen tranquilos trabajar la tierra. Exigen que sean respetados sus derechos de sembrar la tierra, ya que el consorcio azucarero destruye sus cultivos y afecta el medio ambiente con sus métodos de cultivar la caña. El consorcio azucarero central viola la ley de trabajo. Hay una resolución del pueblo. El Consejo Nacional de Salario que proclama que toda empresa que sobrepasa los 4 millones de pesos debe pagar por lo menos 15.400 pesos. Es una resolución del año 2013. Pero hay más asuntos. El consorcio azucarero central sigue abusando de la gente por aquí, tumbándole sus casitas, tumbando parques como ocurrió en la comunidad del 5. El consorcio aquí también está usando los animales, apresan los animales, lo llevan a Aceitóbal, y cobran 300 pesos por los chivos y 500 pesos por la vaca. Y el dueño de los animales tiene que buscar un transporte y pagar también el transporte para traerle al animal de nuevo para su casa. Decenas de organizaciones campesinas de diferentes comunidades hicieron presencia la mañana de este jueves en el parque de Santa Bárbara, Batey 6, desde donde marcharon hasta la comunidad de Batey 4 en la provincia de Bauruco. Gracias. 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 Gracias.